Son el sistema y el sistema sabiendo quien era yo Sabiendo quien era yo De mi tu te enamoraste Yo no cometí el error Tú sola te equivocaste Sabiendo quien era yo Aceptaste ser mi amante Ahora andas asustada Por la sombra de tu cuerpo Estás muy arrepentida Echaste a perder tu tiempo De mi quisiste adueñarte Escojiste mal momento Hoy te alejas ya de mi Porque estoy comprometido La que se queda la quiero Y la que se va la olvido Con el rasgurso del tiempo De amor les brinda un suspiro Sabiendo quien era yo De mi tu te enamoraste Yo no cometí el error Tú sola te equivocaste Sabiendo quien era yo ¿Aceptaste ser mi amante? ¿Aceptaste ser mi amante?